Hey, bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos aquí de nuevo en Avenger Gente, estamos aquí jugando chicos ¿Y dónde lo dejamos? ¿Vale? Teníamos que bajar a la sala AMS, como está diciendo ahora mismo Ya lo veis chicos, eso lo dejamos ya hecho en el último vídeo Vamos a subir ahora, bueno, a subir, no, a bajar ¿Vale? Se supone que tenemos que probar la sala AMS Pero se supone que está bajando, ¿vale? Bajando que no sé dónde está la verdad ¿Por dónde se baja? Por aquí chavales Esto es... ¿Trabajar? No chicos, no sé dónde está la sala, ¿eh? Ostras, tú me deja un cofre aquí, tú Voy a abrirlo ya que estamos, ¿no? Vamos a probarlo y vamos a ver qué tal está Chicos, si os estáis preguntando Porque seguramente más o menos alguien se lo esté preguntando O eso espero Porque sé que mis inscriptores se lo preguntan mucho Si estáis preguntando dónde está ahora mismo el cartel de los suscriptores, chicos Es que le estoy haciendo unas reformillas porque lo necesitaba Y... bueno gente, ya sabéis Si os mola chicos, espero que disfrutéis de verdad el vídeo y tal Vale, es por aquí creo Uf, ¿y esto? Y hay algo que brilla A ver qué pasa ¿Dispensa carne? ¿Dispensa carne? ¿En serio tú? No creo Pero bueno chicos, lo que estaba contando Eh... eso, estoy haciendo unos cambios gente Para... para que sigáis subiendo chicos Porque ahora vamos a poner una nueva meta en el canal gente Y... de verdad espero que lo disfrutéis tanto como yo lo voy a disfrutar chicos Porque pinta muchísimo bien Que el canal esté subiendo tanto Me gusta muchísimo Y de verdad muchísimas gracias Vale, tenemos que bajar Pero oye, ¿puedo hacer algo aquí? Vamos a interactuar con esto La nieve ya se ha derretido Vale chicos, creo que es por ahí, ¿vale? Creo que es por ahí Hemos bajado y tal Y doy por hecho que es por aquí abajo No sé yo si esto llegará muy lejos Con lo de los Avengers y tal Pero bueno La beta está dando su juego chicos Estamos bajando Eh... se han cerrado ¿Por qué se han cerrado? Usa la sala Hans Se supone que estoy yendo hacia la sala Hans ¿No? En teoría Porque ahora me estoy... Me estoy volviendo loco chicos Y no sé si me estoy yendo muy lejos O estoy yendo a la sala ¿Esta es la sala? ¿Esto qué es? Vamos a probarlo chicos Ah, esta es la sala Hans Pues sí La sala Hans Te damos la bienvenida a la máquina holográfica de realidad aumentada de sala Hans Espera Vale Yo sería igual, os lo prometo Yo sería totalmente igual gente Vale chicos Para perfeccionar ataques en la sala Hans ¿Vale? Para practicar básicamente Derrota Vale Ostras tú Ostras tú Vale, cuidado Uh, esquivamos Uh, practicamos bastante bien eh Envestimos Uff Me han dado, me han dado, me han dado Me han dado chicos No estoy acostumbrado a jugar con Iron Man Cuidado, esquivamos Bien Eh, 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 eh Pero que nivel tenis vosotros chavales Esto tiene escudo ¿No? Vale Vale, a ver Esquivamos Vale, vale, vale Me han quitado bastante vida eh Parece que no pero Practicar aquí cuesta Chavales Vale, indicadores azules y amarillos Muestran los ataques intermitentes Pulsa RT para contraestarlos Vale RT Vale He pulsa RT chicos Vale Vale, no contraresta mucho Simplemente bloquea Vale, pero no bloquea muy bien eh A ver, vamos a ver Ven, 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 ven Vale Hemos bloqueado chicos Vale, 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 vale Simplemente bloquear Es un poquito raro, vale Eh, cuesta un poquito acostumbrarse Y cogerle el timing Pero va bien La energía intrínseca del héroe Limita las habilidades defensivas La carga de energía vacía Cuando se usa la habilidad defensiva Se recarga a lo largo del tiempo O mediante acciones ofensivas Vale Vale, cuidado Uh Vale Buen tiro eh Lo bueno que tiene Iron Man Es que puedes disparar Vale Uf Vamos Vale Vamos Vamos, vamos, vamos Vale Vamos a ver si hay que podemos dar Perfecto chicos Eh Genera rápidamente energía Vale, vamos a ver Cómo lo podemos hacer, vale Porque esto sí que no sé Cómo hacerlo exactamente Vamos Vamos a ver Esquivamos, vale Vale, vale Vale, vamos, vamos, vamos Vale, perfecto Estamos ahí Están generando muchísimos bots Vamos allá Vale Supongo que lo hemos hecho bien gente Es un poquito raro Supongo que tienes que ir Enlazando combos y combos y combos Hasta que salga bien, vale Mientras pulsa P Básicamente Eh Y hacia adelante Saltas por encima de él Vale, 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 vale Esto lo hemos hecho ya Con el Capitán de América Chicos Uy Pum, pum Vale Esto es facilillo Dentro de cabe Saltas por encima Pum, pum, pum Y dispara Me encanta disparar chicos Es que mola muchísimo disparar Sobre todo con la vida negra Chavales Me mola muchísimo Dispara que te cagas eso Vale Tengo que saltar a otro Por lo que se ve Sé que me estoy entreteniendo un poco gente Que esto es para probar Y que sepan más o menos jugar con los controles Pero Me interesa ver Qué más puede hacer ahí Ya que no lo puedo jugar mucho Vale, volar con los héroes Esto me interesa, vale Para algunos héroes pueden planear O y volar Desde el suelo Mantén pulsado A para ascender Ostras tú Esto me va a encantar, vale A ver A para ascender B para ascender Y vale, 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 vale Chicos Vamos arriba Vale, descendemos Y para ir más rápido chicos Eh Para dejar de planear Vale Entra en modo planear Iniciar vuelo Wow, vale, vale, vale Esto es como la Eh, eh, eh Que me choco, me choco, me choco Vale, vale Perfecto Esto está guapísimo eh Para dejar de volar Vale ¿Dónde, dónde, dónde, dónde Chicos Vale Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo Vale, chicos Tengo que subir arriba Me pongo aquí Vale Vale Venga, otra vez chicos Por favor Estoy aquí Eh, no, lo he esquivado sin querer Chicos, lo he esquivado No Ah, es difícil, es difícil eh Porque yo Aunque lo haga como lo hicieron ellos Le cuesta muchísimo esto Vale Es que tienes que hacerlo justo Lo tienes que hacer Muy suave, vale No puedes mantenerte para un lado Y luego dar la B Porque si no se baja Derrota o le da a la enemiga, vale Vale Vamos arriba Vamos arriba Sube Me habéis dicho que podía subir Me habéis engañado Vale Lo bueno de estos chicos Es que como te subes arriba Cuidado que están viniendo eh Están viniendo por nosotros A ver como lo hace el guardón Lo bueno de Iron Man es esto chicos Te subes arriba Y ya está Hemos eliminado, ¿no? ¿Queda alguien por ahí? A ver, vamos a bajar Ya hemos aprendido los controles Vale, por ahí, por ahí viene uno Bien Primera ola acabada chicos Se vienen más Vale, arriba, arriba, arriba Voy a encargarme primero de los drones, ¿vale? Vale, es que los drones son Lo que te quita bastante más vida, eh Es más fácil luego luego moverte Que esquivar, ¿sabéis chicos? Por lo menos en el aire Vale Bien, ahora vamos a poner en práctica Todo lo que hemos usado En teoría Vale Dejamos de volar Vamos por arriba Uh, buena, buena, buena Buena, esquiva bastante bien Tony, eh Madre mía Qué combo acabamos de hacer Vamos a reventarlo, ¿no? Ya que estamos Perfecto Me ha gustado, me ha gustado, chicos Vale, cuidado arriba Arriba, vámonos Vámonos, vámonos Ostras, tú Es que esto está guapísimo Lo de volar, ¿vale? Me ha encantado Es que esto es lo mejor Que tiene lo de Tony Stark ¿Vale? Vamos Vale Y vamos, se ha caído Vamos arriba A por este hombre Pum, pum Pum, pum Madre mía, chaval Qué combo se hace Está guapísimo, eh Cuidado que viene Arriba Ahora qué Ahora qué vas a hacer, eh Bueno, es intentos Si intentas tú Pero bueno Vale, chicos Cuidado arriba Uf Le he dado justísimo, eh Le he dado lo justo Para que no me hiciera daño, chavales Vamos Ahí la última Perfecto Acabamos con otra ronda más Y chicos Si viene alguien más De disparo por aquí Vale Perfecto, eh Cuidado ahí Perfecto Vale Tenemos un robot Super chetado arriba Vamos a bajar rápido Vamos, vamos, vamos Rápido Hay que hacerle los combos Si puede ser Vale Vamos Vale Uf Me ha pillado, me ha pillado Gente, me ha pillado Pero bueno Siempre pillan a Tony Stark ¿No? ¡Uh! Madre mía Vale Vamos a probarlo El contraataque de bloqueo Chicos Si podemos ¡Uh! Madre mía, chavales Hemos salido Esa me ha pescado Me ha pescado, chicos Lo mejor contra este tipo De personajes con Tony Chicos, yo creo que Disparar desde el león Simplemente ¿Vale? Vámonos Vámonos, vámonos Vamos esquivando Chicos, vamos esquivando Vale, vale, vale Me ha andado, me ha andado Me ha andado, me ha andado Me ha andado Me ha andado Vamos, ven aquí ¿Qué pasa? ¿No puede subir? Vamos a por él Vamos a por él Que no digáis Somos unos cagados Marcamos en él Vamos Esquivamos Es que Madre mía, chaval Vale Le estoy dando Justamente en el momento ¡Ey! He puesto el escudo ¿Lo habéis visto, chicos? Y no me lo ha parado, chicos No sé si tienes que ser Justo, justo, justo Cuando te vaya a dar Pero ya había puesto el escudo ¿Vale? Enhorabuena Has completado la simulación De entrenamiento de combate Con la máquina holográfica De realidad aumentada Se ha desbloqueado desafíos De la sala AM Más difíciles Ya que disponen De la mesa de guerra Selecciona la ley de transporte De la mesa de guerra Para acceder a esos desafíos ¿Vale? Chicos, estos son los desafíos Que vamos a necesitar Por los guantes de Fortnite Si no me equivoco ¿Vale? Cerramos Uh, vale Eh, héroe disponible ¡Ole! ¡Ole, chicos! Perfecto Ya tenemos nuevos héroes disponibles Y estamos aquí Vale, perfecto A él vamos a mantener Y... Chicos, ahora es cuando podemos Hacer los desafíos de Fortnite Que son los de esto, creo ¿O no son estos, chicos? ¿Me estaréis confundiendo? A ver Voy a girar Voy a girar Voy a girar Se supone que los desafíos De Fortnite Son los de Los de Hams Estos, ¿no? A ver ¿Qué poneis por aquí? Sí, vale, chicos Tenemos el 1, el 2 y el 3 ¿Vale? Hay que hacer el 1 El 2 y el 3 Vamos a jugarlos, chicos Para jugar ¿Vale? Vamos a hacerlo Chicos Son... Eh... No son del modo historia ¿Vale? Son como salas de entrenamiento Pero en este caso Como es la beta, chicos Fortnite ha hecho algo Se ha mezclado con ello, gente ¿Vale? Y entonces Lo que toca aquí Es jugar Contra Eh... Ellos, chicos ¿Vale? Contra ellos Tenemos aquí 4 héroes Que nos da la máquina ¿Vale? Bueno, 3 héroes Y yo Que jugo este nivel 3 ya, eh Está chisladísimo Yo quiero jugar mejor Chicos, luego a luego Voy a probar en los siguientes niveles Con la... Con la... Que sería Black Widow, chicos La Viuda Negra Porque me encanta, chicos Me encanta su modo de juego Los disparos con las pistolas y tal Y me parece fantástico Que hayamos desbloqueado a estos personajes Sin ni siquiera haber seguido En el modo historia Vale, chicos No sé qué hacer Eh... Creo que simplemente Tienes que pasarte las 3 misiones Y conseguir los puños de Hulk Y tal Voy a probarlo, ¿Vale? Vale Seguramente me salga ahora en pantalla Después Vamos a ver Vale Me coloco aquí, ¿No? Estamos aquí Todos los héroes, chicos Estas son simulaciones, eh Os lo recuerdo No son... No son mod... Mod... Mod historia ni nada, chicos Es simulación Las pruebas chicas Para probar el héroe y tal ¿Vale? Se supone que no son muy difíciles Pues eso han dicho Pues eso tengo yo entendido ¿Vale? Mejor dicho Vale, vamos Y más ahora Como veas con máquina y tal, chicos Te resultará algo más fácil Y simplemente, gente Llevamos solo unos cuantos días Jugando a la beta y tal ¿Vale? Bueno, unos cuantos días Llevo uno Que me he hecho 4 o 5 vídeos Bueno, 2 o 3 vídeos Y otro que me estoy haciendo Otro 2 vídeos, chicos O uno Así que de momento Vamos bien, ¿vale? Por aquí, ¿qué pasa? Vale, vienen más Vale, cuidado que vienen Los que disparan y todo, eh Por cierto Este personaje nuevo, chicos Que no es muy conocido ¿Vale? Porque no se conoce Vale, justamente abajo Y ahí está el otro Vale, perfecto Que no es muy conocido y tal, chicos Me parece un personaje Bastante bien sacado, eh Vamos arriba Arriba Vamos Vamos Ups Tendría que saber Cómo hacer los speeds Esto es avanzar rápido Para cogerlos y tal Madre mía Mira a Tony Stark Ahí Vale, vale Vamos a darle con el puñito No llega, chicos No llega Con Tony sí que ya iríamos Seguramente Pero bueno No pasa nada, gente Luego probaremos con Black Widow Porque esas pistolas Que me lleva, gente Me parece algo Mágico, ¿no? Increíble, chaval Vale, vamos Ven aquí Ups Ha traspasado el puño, chicos Vale, ronda ganada También, chicos Perfecto Tenemos que aguantar 10 dobleadas, ¿vale? Eh, no sé si en las otras dos misiones Será igual Ya sabéis que son tres misiones Y aquí son dos Las que vamos a hacer de momento Creo que podemos hacer las tres, chicos Si queréis Para completar los desafíos de Fortnite Y tal O sea, que estamos Que por cierto Hoy, que es domingo Estoy jugando esto en domingo Eh Hay un nuevo, chicos Un nuevo Ahí ya me saldrá, Jope No me sabe, chicos Hay un nuevo evento, ya sabéis El de Free Fortnite Donde van a regalar la skin De la gente Apple Chicos, pero solo Solo Si gana 10 puntos Durante el torneo Que es fácil, ¿vale? Tres minutos, un punto Cada kill es un punto, chicos Y una victoria Ya son los 10 puntos Que no creo que me llegue la victoria, chicos Eso también te lo digo, ¿vale? Por aquí destruimos esto Vale, creo que le he dado No le he dado, ¿no? Vale, vamos arriba ¿Dónde está? Ahí arriba Vamos a subir Vale, nos damos la vuelta Y ahí ¿Qué es lo que me interesa? Carguenme los drones, chicos Los que disparan siempre son los difíciles aquí ¿Sabéis por qué, no? Porque son los que tocan la moral Vale, ahí Si tuviera Black Widow, gente Esto sería otra cosa Porque sería muchísimo más fácil Darle en plan cañita a todos Vale, vale, vale Pumba, pumba Y pumba, chaval Reventamos, ¿eh? Vamos arriba Arriba Y aquí Parece que vamos a pasar A la siguiente ronda Ya llevamos 4 Vamos a darnos un respiro ¿En serio? Gente, que vienen más difíciles, creo, ¿eh? Cuidado que estos son nuevos, tío Esto no los he visto Los prototipos creo que explotan Sí, ostras, tú que explotan ¡Qué guay! La verdad es que esto es chulísimo Que exploten, ¿vale? La verdad Muchos me habéis dicho Que os gusta el juego de los vengadores Y tal Que lo trajeran al canal Pero no sé si voy a poder traerlo Voy a intentarlo, chicos A ver si encuentro alguna ofertilla O algo Porque el juego cuesta 70 pavos, ¿vale? Y yo Los vídeos que hago en YouTube No, no, no No los tengo monetizados, ¿vale? No gano dinero Porque, chicos No tengo todavía la monetización activa Ni nada Así que, gente No sé si podré Voy a intentarlo, chicos A ver si ahora Cuando termine este mes Y cobre el dinero del trabajo y tal Me puedo permitir comprarme algún juego Como este y tal Pero es que 70 pavos Es mucho dinero, chicos Es un mando, chicos Es como si me compraba Un mando nuevo de la Xbox Vale, estoy esquivando bastante bien Uh, vale Perfecto Así que, chicos Voy a intentar ver Cómo lo puedo hacer A ver si hay alguna oferta Típica de Amazon Ya sabéis que me encanta Amazon Chicos Hace unas ofertazas Por si no lo sabéis Increíble, de verdad, ¿eh? No me patrocinan ni nada, chicos Yo solo los cuento Porque me parece algo interesante Por si alguna vez Queréis comprar algún juego Chicos Que sepáis que en Amazon Siempre está baratísimo Dentro de cada, ¿vale? Por ejemplo Los de Nintendo A mí me cuestan En una tienda normal Fácilmente 60, ¿vale? 60 Cada uno Que es lo que suelen costar Pero en Amazon De vez en cuando salen ofertas Y a lo mejor en vez de 60 Te cuesta 45 40 O incluso 35 Lo he llegado a ver yo Y eso es una gozada, chicos Una maldita gozada Vale, gente Ya llevamos 6 de 10 rondas Esto es simplemente Probar Para aniquilar un poquito Vamos a hacer El palmeteo Vamos a hacernos grandes Pum Pum Vamos a probar ahí La verdad es que Poder Person 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 Poder probar los personajes Me parece fantástico, chicos Es que Es increíble, chaval Mirad Hostia Le he metido un puñetazo Que se ha quedado Y súper, súper loco Mira A ver si puedo dar Ostras, Hulk Madre mía, Hulk Tranquilo Vale, vamos a ver Nos hemos hecho ya chiquitos No pasa nada Pum 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 Creo que podemos Mirad, chicos Madre mía, chaval Es que Hacen unos combos Bastante chulísimos, chicos Esto es para cualquiera Que le guste jugarse un poquito En plan estilo arcade y tal Viene muy bien, vale, chicos Y me diréis ¿Por qué lo dices? Porque me parece Un juego bastante Para toda la familia, vale, chicos Si puedo decir Que es un poquito Bueno Agresivo por los golpes y tal Pero chicos No es nada agresivo Es simplemente un juego típico Como los arcades De ir dando puñetazos Seguir avanzando en la historia Que es lo que mola, chicos Es un juego para jugarlo tranquilamente En familia, chavales Vamos a por él Uh Eh, eh, eh ¿Veis, chicos? Los de distancia son los peores Te sacan un montón de vida En nada, ¿vale? Voy a coger alguna de estas De aquí de vida Que me han dado sin querer, chicos Pensaba que podía esquivarlo Estoy orgulloso de mí Estoy orgulloso de mí Tony Bájate un poquito el ego Por favor Por favor Bájate un poquito el ego Vale, vamos Ahí Pum, pum, pum Vale, vale Vamos arriba Perfecto, chicos Seguramente este vídeo Lo suba hoy, ¿vale? Porque lo estoy grabando Hoy en domingo, chicos Para que podáis hacer la beta Los que podáis, chicos Si queréis Y los que podáis al Fortnite ¿Vale? Para que tengáis Eh, lo que son los brazos Estos que van a salir de Hulk Y tal, chicos Porque son bastante chulos Yo los quería Es como un pico, ¿vale, chicos? Por si no sabéis Es un pico, básicamente Vale Ahí está, ¿vale? Otro por aquí Y simplemente tienes que jugar Un poquito el modo historia, chicos Un par de horitas de modo historia ¿Vale? Que es lo que he jugado yo Que ya lo iré subiendo Poco a poco en el canal Pero primero voy a subir Estos chicos Para los que tengáis la oportunidad De hacer lo que lo juguéis Y, chicos Hacer estos desafíos Que básicamente es poquísimo Vale, vamos Vamos, pull Ahí estamos Buen combo, chicos Y creo que vamos bastante bien, ¿no? Espérate Que allí queda otro Allí queda otro Vamos a embestir Vamos a embestir ¿No? Pues ahora sí Ah, chicos Se me ha esquivado Justamente le ha dado la viuda negra, chicos Y no podía hacer nada Vamos Pum, pum, pum Pum Ya sabéis Estos son simplemente Modos muy sencillos De completar y tal, gente Así que no os preocupéis Vamos arriba Perfecto Arriba Ahí estamos, chicos Vamos cogiendo posición Para ir contra los chicos voladores Vale, cuidado Me disparan, me disparan Voy a huir por aquí Pipo, pipo, pipo Voy a ver si lo puedo enganchar en el aire Vale, sí, sí Combo, combo, combo No, me dan, chicos Me dan Es que están muy altos, ¿vale? Vale, perfecto Se fuera Cuidado Cuidado Vale, perfecto Otro detrás, chicos Vamos a ver los combos Pum, pum, pum Vamos Vamos allá Cuidado, cuidado, cuidado Vale Ahí, ahí, ahí Cuidado Uf, he saltado, he saltado, chicos Me gusta más esquivar saltando Que lo hago con las propias animaciones y tal ¿Sabéis? Vale, bien esquivado Chicos, podemos bloquear, ¿vale? Pero no Pero eso es lo que quiero que es con Tony Así que Habrá que estar muy atento a esto, chicos Pum Madre mía, chaval Qué épicos, chaval Los combos, ¿vale? Vamos por aquí Vamos Vamos, Hulk Vamos, Hulk Vamos, Hulk Vamos a saltarle por encima Vale Lo pasamos por debajo a este ¿En serio? Vale, vamos a ver Ostras, tú ¿Y esto? ¿Y esto? Madre mía, chaval ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Cómo ha conseguido esto, Tony? Miradlo, chaval Qué grande Qué grande Ha cogido el mega Tony este El mega robot, tío Increíble, ¿vale? Supongo que es porque vienen cosas buenas Así que luego probaremos El robot de Tony Stark, chicos Seguro Seguro hizo Segurísimo, ¿eh? Vale, cuidado Vámonos Uf Me ha pillado en el aire, ¿eh? Me ha pillado un poquito en el aire Pensaba que no Pero me ha alcanzado al final ¿Vale? Vamos a huir un poquito ¿Qué haces, Tony? Contra la pared Por favor, Tony Ayúdame No te quedes ahí Vale, vale, vale Vamos a usar un poquito de habilidades Y... Pumba Chaval, vale Tampoco se ha ido al robocito Que nos está dando para el pelo Pum, pum, pum Vale Vámonos, 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 vámonos Vámonos Que ahora nos va a pillar Arriba Uf Vamos a por ese Vamos, cógete Bien, perfecto Madre mía, chaval Parece Spiderman por las paredes, chicos Cuando va por Nueva York Vale Tenemos a este Perfecto, chicos Eliminado por ahí Vamos a ver Suelta Suelta Y vamos a por ahí Pum, pum, pum Vamos a hacernos grandes Es hora de jugar A lo duro Pum, pum Pum Chaval, vale Vamos a por el último Que está allí Vale, se le ha cargado La vida negra Perfecto, chicos Hemos derrotado a todos Hemos cumplimentado La primera misión Del Hand Challenger, chicos Ya nos faltará otra Van a sacar ahora Seguramente otra Y luego otra más, vale Son tres Por lo que he estado viendo Por ahí por internet, gente Así que, bueno Espero que de verdad Estéis gustando el vídeo Que dejen un buen like Que os suscribáis Aunque no tenga el cartelito Como lo he hecho de menos De verdad Lo he hecho muchísimo de menos Y bueno, gente Misión completada, chicos Recompensa Un Comi de Tod Comi de Tod Encontrado también Chicos, vamos a continuar Valora tu experiencia Bueno, vamos a ponerle Un 4 Un 5 La verdad es que es un juego Es para practicar Es para practicar Es seleccionar misión Vale A ver Podemos seleccionar directamente Desde el Quinjet No me digas tú esto A ver, chicos Mesa de guerra Dos misiones nuevas, chicos Vale Hemos completado esta Ahora tenemos que completarla a dos Vale Vamos a darle, chicos Y perfecto, gente Ahora vamos a ver Si podemos elegir héroe Vamos a cambiar de heroína Vale Vamos a cambiar de héroe Compañero, vale Creo que era aquí Si no me equivoco Y vamos a coger a vida negra, chicos Que tengo ganas de probarla, vale Y a darle Vamos a volver al menú Y vamos a iniciar misión, chicos Vamos a ir a por la segunda Y vamos a hacer la tercera también Para que nos den esos puños De Hulk, chaval Vale Ahí tenemos a Iron Man ¿Qué le pasa a Iron Man, tío? ¿Por qué tiene esa cara de... Chaval, ¿qué le pasa ahí abajo? Increíble, ¿vale? De momento la tengo a nivel 1, eh La vida negra A Hulk lo tengo al 3 Y a esta creo que lo tengo al 2-3 también A la chica elástica Cámara A o a Kamala No sé cómo se diría exactamente Pero, ¿vale? Lo que me encanta de la vida negra, chicos Es que llevas pistolas, ¿vale? Es algo que... Mira, mira Pum, 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 ¿vale? No quiero entretenerme mucho, gente Porque no quiero que sea muy largo el vídeo Para que lo podáis ver todos juntos y tal Pero mira, chicos, mira Pum, 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 pum Es que, tío, es parte de un shooter de repente Vale, chaval Lo que me encanta de la vida negra, chicos Son los movimientos Tiene un montón de movimientos Un set de juego bastante buenito Bonito Vale, arriba Mira, chicos Papá, 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 papá Papá, lo malo de esto, chicos Es que no puedes mantener No puedes dejar el gatillo apretado, chicos Tienes que estar dándole Normal, son pistolas No es una ametralladora Pero están muy bien, chavales Me parece muy original Que le pongan pistolas y tal A ver, vamos arriba No sé cómo se sube Vale, vale Ostras, tú Podemos subir así Vale, perfecto Vale, vamos a ir cogiendo posición, chicos Para disparar ahora desde arriba Ya sabéis No, no se sube Vale, pues no te subas Ahí está, chicos Ahí al fondo Ahí al fondo Vamos No sé si ando en la cabeza Hace más daño Porque creo que no, chicos Vale, detrás ¡Oh! Chaval, que me ha tirado, tú Me ha tirado Me ha tirado Esa cosa de aquí Me ha tirado Vale, vamos a saltar por encima Vamos arriba Vale, esquivamos, gente Pum Pum No puedo hacer nada A ver, ¿cómo es esto? ¡Uh! Vale, vale, vale Eso está muy bien, chavales Madre mía Esto es que pueda stunear O haga stung O algo así, chicos Me viene bastante bien, ¿vale? Vale, cuidado Esquivamos Me están pegando bastantes líos aquí, ¿eh? En la misión 2, chicos Así que mucho cuidado Creo que es porque no me he encargado estos Pero ya sabéis que la vida negra Para disparar de lejos También es difícil, ¿vale, chicos? Sí es verdad que tiene Sus malditos pistolas, chicos Pero Hasta que no se me juegue y tal Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Que me matan Me matan, ¿eh? Parece que no, pero me matan ¡Uh! Vale Pum Para tu casa Perfecto, chicos Vamos a ir a por esa vida Que he visto por allá Que me viene ahora mismo Genial Vale, por aquí vida No hay nada más que haya por aquí De vida, ¿verdad, chicos? No, no, no Me van a reventar, chicos Vale, parece que estamos todos bien, ¿vale? Eso sí Me ha resultado más fácil La experiencia de jugar Con el otro personaje Pero claro Es que lo tengo armado Tengo un montón de mejoras y tal Y se nota bastante, chicos Cuidado Tenemos que irnos Tenemos que irnos Tenemos que irnos Se nos han juntado muchísimos Aquí, ¿vale? Vamos, vamos, vamos Chicos Me encanta esto de pegar Pistolazos ahí A lo loco, chicos Es que es algo Que es de la vida negra, chavales Y me parece muy original, ¿vale? Cuidado con este Vámonos ¡Uh! Madre mía ¿Habéis visto cómo he esquivado eso De últimas? Pues la verdad No me lo puedo creer ni yo, ¿vale? Vámonos Bien Perfecto ¡Uh! Mirad, chicos El contraataque que probamos Al principio de la historia, gente Vale Vamos a coger por aquí Esto Estos son difíciles de jugar, chicos Porque son mala gente Vale, gente Tenemos más Vamos, vamos, vamos Pum, 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 pum Pum, perfecto, chicos Vale, pues está súper bien esto, ¿eh? La verdad De jugar Puedes engancharte mucho con la Con la Lo que es La viuda negra Vale, cuidado Arriba Vamos aquí arriba Estos son los difíciles, chicos Ostras, tú ¿Y esto? Vale, lo tengo detrás, chicos Lo tengo detrás Vamos ahí Madre mía, chaval Cómo hace el pequeño dash hacia ellos, ¿eh? Vale, arriba, arriba, arriba Tenemos un disparador Que me está haciendo bastantes Virguerías Vale, aquí Cuidado, chicos Con esto Vale, esquivamos ¡Ey! Eso ha sido trampita, chaval Vale, cuidado Arriba, 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 arriba Vale, vamos a por este Vale Vamos Vale, perfecto, chicos Al fondo, al fondo Es que ¡Ah! Qué mal, ¿vale? Es que está ese ahí Dándome rayazos Todo el tiempo, chicos Y me da Me da Me da una grima, chicos Estos no me gustan nada Estos personajes, ¿eh? Estos Revientan bastante Ostras, ¿ves? Desde el otro lado de la pantalla Chicos, me atacan Y eso sí que no me mola, ¿vale? Vamos arriba Vamos a hacerle el contraataque Vamos Vale, perfecto Vale, chicos ¿Veis? Me está disparando desde el otro lado Pero ¿tú qué? ¿Tú qué haces? ¿Por qué me disparas a mí? ¿Dispara a Hulk? ¿Se está luchando contra Hulk? Vamos a por él ¡Pum! ¡Pum! Mirad, chicos Se acabó Ahí estamos Vale, gente Reaparición Restringida Por lo que estoy leyendo, chicos Voy a mitad de pistola Voy a mitad de todo, chicos Voy a mitad de todo ¿Vale? Cuidado No, chicos No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vámonos, vámonos, vámonos Madre mía, chaval ¿Qué ha sido eso? Eso no lo había visto yo nunca, chaval Vale, ahí arriba, arriba Me sale más rentable ir a por ellos Chicos, voy a por ellos Voy a por ellos ¡Uh! ¿Le habéis visto lo que ha faltado, chavales? Menos mal que he esquivado Vamos a darle ahí ¡Pum! 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 Perfecto, ¿vale? Vamos a coger la vida Que le estoy viendo por aquí, chicos Me viene genial ahora mismo, sinceramente Estos son los que tiran bombas fetias de estas, chicos Así que mucho cuidado ¿Vale? Bien No, no Pensaba que podía hacer el combo ese de X e Y Digo, de X e Y De Y y B Pero no me ha salido, chicos Vamos, vamos Ahora sí que puedo hacerlo Mira Tu Pu Claca, chicos Estas animaciones es lo que molan Y reventamos de una, ¿vale? Cuidado arriba Vale, vamos a ver Tenemos que subir arriba, chicos Están arriba ahora Desde arriba dándonos todo el tiempo ¿Vale? ¡Pum! 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 Como por aquí, izquierda-derecha ¡Wow! ¡Puf! Te has salvado por un pelo Vale, gente Estamos bien Estamos fuertes, ¿eh? Vamos por la quinta ronda ya De la segunda fase A punto, a puntito, chicos Esto ya es como la mitad del desafío que hay que hacer Allá al fondo tenemos robotitos Hay que reventarlos Allí también Vale, creo que tengo otro aquí No, vale Es Hulk Es Hulk Ahí con sus piedras Vale, detrás, detrás, detrás Tenemos un montón, ¿eh? Estos llevan bombas fetidas, chicos Así que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? No ve a nadie Perfecto ¡Ostras, tú! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué dices? Me están disparando de tan lejos ya Vale, gente Tenemos aquí un robotito Vamos a ir a por este Que ellos se encarguen de los robots grandes Porque no me fío yo nada, ¿vale? No me fío yo nada Chicos, vamos a hacer esto Que no sé para qué sirve Vale, está neutralizado, creo Vamos, vamos más allá Vamos allá Vale, hay que ir a por la otra mano Creo es Vale, chicos Vale, perfecto, perfecto Están invisibles todos Cuidado Bien, 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 bien Tenemos ahí al fondo Vale, esto ya está destruido, chicos No hace falta que os se veis con él Vale, hay que eliminar los brazos, chicos Vale, chaval Es que voy haciendo uno en uno Cuidado ¡Uh! Lo he esquivado de milagro Vale, vamos a tirarle uno de estos, chicos Vamos a paralizarlo si podemos ¡Eh! Me ha esquivado, chaval Me ha esquivado ¡Qué fe! ¡Qué fe! Vale, vamos para allá Cuidado con el fuego por ahí Vamos a coger esto de la vida Ahí, estoy intentando destruirle el otro brazo, chicos Ese es el problema Que no puedo destruirle el otro brazo Porque se mueve más que la vida Este maldito cangrejo Maldito cangrejo Muérete ya, chaval Vale, vamos a tirar esto ¡Oh! ¡El ave, el ave, chavales! ¡Se vive! Vale, creo que se lo va a cargar a Iron Man Así que vale, perfecto Vamos a intentarlo A ver cómo lo hacemos Vale A través de la pared, chicos ¿Cómo no? Menuda beta, chavales Está bugeadísima Vale, reventamos y pasamos ronda 6, chicos Vamos allá Ostras, tú vuelven los de los rayos láser, creo yo Y los de los escuditos No, chicos, no Madre mía, no Vale, vamos a ver A este, a este, vamos a por este Vale, perfecto Es que no me fío esta gente, chavales Hace muchísimo daño, ¿eh? Vamos por detrás, ahí Vale, vamos a ver si podemos noquear algún que otro combo Vamos a esquivar Cuidado por ahí al fondo Vale, 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 chicos Vamos allá Pum, 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 pum Esquivamos, esquivamos Chicos, cuidado, ¿eh? ¡Uh! Vale, cuidado, cuidado, ¿eh? Que estos son eléctricos, chicos Y te van a reventar en cuanto te toque Vale, pero aquí está Iron Man Perfecto ¿Nos falta alguien? No, ya está, ¿en serio? Widow's Bite Vale, chicos Si nos falta alguien, ¿en serio? Bien, ¿quién nos falta? Vale, justamente iba a tirarle el ganchito Pero vale, pensad que nos habíamos eliminado a todos Pero no, chicos No es así No hemos eliminado a todos, ¿vale? Voy a poner esto por aquí, chicos Que me dé un poquito más el ventilador Que tengo un calor Increíble, la verdad ¡Wow! ¡Oh, qué fallazo de esquivos acabo de meter, eh! ¡Uh! Madre mía, chavales No sé ni yo cómo estoy esquivando estas cosas, ¿eh? Vale, perfecto Ayúdame, chicos Que estoy aquí con cuatro ¡Uh! ¡Uh! Estoy esquivando a los chicos Y estoy rebotando más que una pelota de pinball, ¿vale? Creo que puedo hacer... No, tío ¡Ah! Maldita sea, chicos Maldita sea, ¿vale? Voy a ir a por los de arriba Porque me han hecho la sucia Me han hecho la sucia Ven aquí Ven aquí, ven aquí Me vas a hacer tú a mí la sucia Me vas a hacer tú a mí la sucia ¡Pum! 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 Mira, mira ¡Plam! 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 ¿Vale, chicos? ¡Vámonos! 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 Creo que había visto por ahí a otros Vamos arriba Ven aquí ¡Pum! 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 Vamos, chicos Me encanta hacerle las animaciones Ya sé que son poquitas las que tienen cada uno, ¿vale? Pero, bueno Mola tener alguna que otra animación más, ¿vale? Vale, cuidado Uy, eh, eh, no me ha atado, no me ha atado, chicos Es trampita Vale, cuidado, chicos, se están stuneando todo el tiempo, eh Vale Tengo la habilidad, chicos, esta de la viuda negra Vamos a ver qué tal Uh, la barrita, chavales, la barrita Vamos allá, vamos allá Pum, pum, madre mía, chaval Sacamos barra, vamos a hacer, vamos, 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 chaval Madre mía, chaval, se le va, se le va, se le va, se le va la barrita Se le va la barrita, chicos, se le va la barrita Uff No sé qué poder hacer cuando está así, disparando y tal Vale, nada Seguimos teniendo la barrita, no sé cuánto tiempo, chicos A ver si da tiempo de aparecerle a los otros enemigos Antes de seguir luchando, vamos allá Pum, 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 pum Chaval, qué épico No vas a durar nada, bichillo, no vas a durar nada Vale, cuidado por ahí Vale, se nos ha acabado ya el tiempo, es una pena Pero vale, vamos a por estos Estos son los preocupantes, chicos Los que hacen verdaderamente daño Vale, estamos invisibles Esto me viene muy bien porque no me ven Y me resulta muchísimo más fácil luchar contra ellos Vale, así que me ven, voy a tirar esto Vale, lo neutralizamos un poquito Perfecto Bien, bien, bien jugado, chicos Bien jugado Vamos allá Pum, pum, pum Perfecto el combo Vamos allá Nos tiramos una de estas Pla, pla Es que esto de poder acercarte a los enemigos así de rápido Es una maldita locura Vale, allí tenemos otro Lejos ¿En serio, chicos? ¿Van tele dirigidos? ¿En serio? ¿En serio van tele dirigidos? ¡Maldita sea! Ahí estamos Vale, chicos Hemos completado esto Y nos queda uno para completar la siguiente fase De la beta, chicos Para conseguir los puños y pico de esto Espero que estéis disfrutando del juego, de verdad Me voy... ¡Hala, chaval! Otra vez los cangrejitos, ¿no? ¿Vale? Tenemos por arriba escoltas Cuidado Vamos arriba A acabar con los drones, chicos Los drones son los primeros Porque son los que tocan la moral ¿Vale? Vamos Arriba, perfecto Tenemos más drones allá al fondo Perfecto Uf, no me lo he cargado, ¿eh? Pensaba que sí, pero no Ahora falta un disparo Para allá al fondo Vamos, vamos Perfecto Cuidado por detrás ¡No! ¡No! Uf, para tu casa, chaval Lo he tirado perfecto Bien Creo que no quedan más drones, chicos Así que toca ir a por los De abajito Chicos ¡Wala! Vamos, vamos, vamos Vamos, tan chulo que eres Uf Vale, me ha pillado, me ha pillado Vamos Es que no entiendo Cómo me puede pillar Esto Maldita sea Si ni siquiera me está tocando Vale, por aquí cogemos Un poquito de vida Solo queda el robot, chicos Solo queda el robot Vamos a por él Solo queda un robot Solo queda un robot Mejor, chavales, mejor Vale, un robot y uno de estos, chicos Voy a ir a por el robot yo Pum, pum, pum Vale, reventamos aquí el brazo Que tiene, chavales Vale, cuidado con el fuego Cuidado con el fuego Por aquí Vamos, vamos, chicos Yo quiero reventarlo Porque parece esto algo heroico Vale, por aquí, por aquí, por aquí Quiero hacer la animación Antes de despedirme Mirado, 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 mirado Pum, chaval Y pico Vamos, 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 vamos La identidad, chavales Donde no se ha visto nunca Increíble, chicos Pasamos la segunda fase de la beta Bien, bien Hunt Challenger 2, chicos Completado Nos falta solo el tercero Y para que nos den Los brazos de Hulk Barra Iron Man, chicos En Fortnite Vamos a probarlo ahora A ver si es verdad esto, chicos Se supone que es así, ¿vale? Este vídeo lo subiré hoy Aunque Como no tiene nada que ver Con la historia principal Lo puedo subir hoy Perfectamente, chicos Hemos ganado perfectamente Lo hemos subido a nivel 2 Que me parece heroico Vamos a continuar, chicos La experiencia ha sido de 5 También aquí Y vamos a comenzar Seleccionar una misión, chicos Para ir directamente A lo que es La siguiente, ¿vale? No quiero perder muchísimo tiempo Aquí 3 misiones, chicos Y esta es la última, creo El 2 y la 3, ¿vale? Vamos a volver ya Viajar hasta el puesto Vale, tal, tal Ya tenemos la misión seleccionada Ahora iríamos a seleccionar Personajes, chicos Y vamos a cambiar De personaje, ¿vale? Voy a ponerme otra vez A la chica elástica, ¿vale? Porque Vosotros diréis, ¿por qué? Porque la tengo a nivel 4 Y para reventar a los enemigos Va más rápido, ¿vale? Chicos, si no quiero Que se me haga muy largo el vídeo Así que lo vamos a dejar así, ¿vale? Seleccionamos esto Vamos a iniciar la misión Los otros 3 personajes Van a ser La viuda negra Iron Man y Hulk Ya lo sabéis, gente Hulk está a nivel 3 ya Y la viuda negra La hemos subido a nivel 2 Ojo, ojitos, chavales Es que la chica esta Me parece fantástica La Kamala Es increíble para luchar, ¿eh? Es un personaje que tiene todo Y está bastante chetado Dentro del juego, creo yo, ¿eh? Creo yo No es por daros ilusiones Pero está chetadísimo Sinceramente está chetadísimo, ¿vale? Venga, vamos a ver Tenemos aquí A los enemigos Vamos al centro Para activar esto ya, chicos Serán 10 rondas otra vez, creo Y... Vale, chicos Vamos por aquí Vamos a ir a por el lote Las pistolitas Está ahí, ¿veis? Me acaba de disparar, chicos Son 10 rondas, ¿vale? 10 oleadas Ahí está Vigilante bombardero Para tu casa que te vas Pum, pim, pam Toma la casita Parece que me ha ido Vale, le podemos hacer El juego del combo ¿En serio? ¡Woo! ¡Madre mía, chaval! Le hemos hecho el combo Al otro sin querer Al que estaba luchando Hull Yo no pretendía, ¿vale? No pretendía, sinceramente Vale, cuidado Esquivamos, esquivamos ¡Pum! ¡Maldición, chavales! No sabía que hacían estas cosas ¿Vale? Que se podían poner escudos Ahora mismo Vale, ahí tenemos Le damos un cate por detrás, chicos Otro a ese Otro a ese Madre mía, chaval A base de puñetazos A larga distancia Esto es la leche, chavales Vale, ya tenemos La primera ronda, gente Nos faltan ¿Cuántas? Solo 9 para conseguir los puños Tío, qué ilusión ¡Pum! 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 ¡Ostras! ¡Tú no! Cuidado, cuidado Cuidado con eso Cuidado con eso Que te enganchan Y te absorben, chavales No sé cómo funcionan Exactamente estos personajes Porque hay personajes Que creo que no he luchado Contra ellos todavía Creo, ¿vale? Digo creo porque no lo sé ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Veis? Se han aprovechado Que estaba luchando Mira, se ha quedado buqueadísimo Vale, lo puedo coger Perfecto, ¿vale? Vamos a los de arriba Los de arriba Que son los que tienen las pistolitas Y son los que hacen daño De verdad, chicos ¡No, no, 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 no! ¿En serio? ¿En serio? Ven aquí, ven aquí Toma Toma y toma Pa' tu casa, chaval Vamos a por este ¿Vale? Cógelo No sé si puedo cogerlo aquí Como sería Ah, no, vale, vale No puedo, chicos No puedo Simplemente puedo hacerle Un poquito de daño Pulsando Manteniendo RB, chicos Me he dado cuenta Que se hace grande Y entonces ya he pegado puñetazos Como en plan más grande ¿Sabéis? Me parece algo fantástico Este personaje Lo acabo de descubrir ahora, ¿vale? Practicando Mira, le di a RB Y pum A RT, quiero decir A RT, perdón, chicos A RT, chavales Y se hace muchísimo más grande ¿Lo veis? Es algo bastante que no sabía ¿Vale? Vamos a ver Vale, a ver Si esquivamos Perfecto Bien Rompemos por ahí, chicos Y ronda ganada otra vez Vale, mirad Se hace grande, chavales Esto no lo sabía yo Mirad Una, dos y ¡Pum! Voy a darte para tu bocadillo Vale, vamos a dejarnos de tontería, chicos Que estamos a punto de conseguirlo todo ¡Uh! Bien, bien esquivado, eh Bien esquivado, chicos Bien esquivado ¡Uh! Esquivamos por ahí Vamos Es que estoy intentando darle a este, chicos Que es el que realmente me preocupa Porque da mucho daño Estoy esquivando los golpes, eh Estoy esquivando los golpes Aunque parezca, ¿no? Vale, perfecto Vamos a tirar una de estas, chicos Ahí estamos Reventamos Perfecto Vamos a por el de la pistolita Que no para de tocar la moral Vamos, vamos Ven aquí, ven aquí, ven aquí Tan chulo Sintonite de élite Vale Esquivamos 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 No puedo esquivar los dos, chicos A ver Esto es una fe Esto es una fe Vale, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Porque me han reventado Tengo que coger cosas de vida Porque me han enganchado allí Los dos en un momento Que no se lo quieren ni ellos Como lo han hecho, eh ¿Veis? Es que... ¡No, no, no, no! Vale, cógete ahí Perfecto Uf Chavales Ven aquí A distancia, chaval Si lo que quieres es a distancia A distancia lo vas a tener Es que no vale, chicos Porque me atacan dos Y no puedo esquivar No me deja esquivar La animación no me deja, ¿vale? De los personajes No me deja esquivar a dos personajes Solo a uno, ¿vale? Y esto es una fe Vale, vamos arriba A por este Vale, se ha cargado Hull, creo Y vale, por ahí se han cargado El último Perfecto, ¿vale, chicos? Vamos a reponer vida ahora Porque supongo que no tendré vida O si no voy a dejar Esa célula de vida ahí Si voy a cogerla, chicos Que me viene bien Vale, vamos a luchar Vamos contra el primero ya, chicos Ese ya es el primero Vamos a hacernos grandes, gente Vamos a hacernos grandes Porque como somos nosotros, chicos Somos grandes Tengo un canal lleno De grandes suscriptores, chavales Y me siento muy orgulloso De tenerlos a todos, gente Estamos subiendo poquito a poquito Lástima que YouTube Ahora solo me cuente De mil en mil Los suscriptores De mil en mil, digo De diez en diez, chicos Hasta que no haya ciento Digo, mil cien Digo, mil cien, chavales Se me está yendo a la cabeza Hasta que no haya mil diez Suscriptores, chicos No me lo van a contar Entonces no vamos a poder ver Eso es una F, gente No vais a poder ver vosotros Yo sí que veo Cómo va subiendo En plan mil cinco Mil seis Mil siete, chavales Pero hasta que no llegue a mil diez Chicos, vosotros no podéis verlo Y es una F, chavales Porque me gusta compartir Con vosotros todo Vale Y es una F, chavales Es una F Haga lo que haga Sigue siendo una F, gente Y la verdad Me parece mal eso Vale, chicos Estamos desbloqueando Un montón de cosas, ¿eh? Jugando aquí mientras Vale, vamos allí Pum, 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 pum Vamos a convertirnos en grande Otra vez, chicos Que me ha molado Me ha molado Es que me mola, chavales Me mola, ¿vale? Somos invisibles ahora Gracias a la habilidad esta Que tiene la Viuda Negra, chicos Uuuu, chaval Y eso es lo que me encanta, chicos Que puedes combinar tus Entre comillas Mejoras Con los demás, ¿vale? Más o menos Más o menos Hay personajes que son Más de apoyo Como es la Viuda Negra, ¿vale? Y haciéndote invisible y tal Y hay personajes que son Más de ataque, chicos Como Iron Man Que saca su Su robocito O yo que me convierto En algo más grande, ¿vale? En algo bastante más grande, chicos ¿Vale? Yo lo intento esquivar, chicos Pero no esquivo ¿Vale? Creo que voy a ir a por el de arriba Que es más importante que estos ¿Vale? Arriba Arriba Pum, pum, pum Vamos ahí Hacemos el combo Perfecto, ¿vale? No me sé todos los combos, chicos Por si os lo preguntáis Ojalá Pero no me lo sé Vale, perfecto Chicos, creo que ya está Eliminado, ¿no? Vale, queda otro por ahí, chicos No lo veo, no lo veo, no lo veo Pero voy a ir a por la vida primero Voy a coger la vida Vamos arriba Y el último está por aquí, creo, ¿no? ¿Dónde está? Vale, está ahí, está ahí, está ahí Voy a por él Vamos arriba Subimos Vamos Pum, pum, pum Aguacate Vale, chicos Ya está, en teoría, ¿no? ¿O quedan más? Sí, sí, queda Queda todavía uno ¿En serio? Vale, chicos Voy a por él ¡Pum! Vale Se ha quedado flotando encima de su cabeza Increíble, mágico No, Tony Stark Te querías llevar la gloria, Tony Vale, chicos Ronda 5 Ya estamos a 5 rondas de conseguirlo todo, chicos Es un vídeo largo, ¿vale? Son vídeos largos los que estoy haciendo de Avengers, chicos Porque son una beta Y la beta va a ser difícil completarla, ¿vale? Vale, 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 vale Vale, vale Reventamos, reventamos por aquí, chicos Estamos dando una paliza de este Nos ha pillado, chicos Uf Es que casi he visto como me iban a dar 3 por detrás, chicos Ahí reventando a esta prueba de chica A Kamala me iban a reventar, sinceramente Vale, vamos Pum Pum, pum, pum Perfecto Vale, vale Vamos, venid aquí Venid a por mí Venid a por mí, chavales Vamos, vamos Venid, venid, venid Chavales, tan listos que sois Pumba Pumba, chavales Estoy llamando a la puerta de tu casa Y no me abre, chavales Y no me abre, ¿vale? Está protegido, chavales Voy a ir a por el grande A por estos chicos Contra estos sí que nos hemos enfrentado con Hulk Chicos, si no os acordáis Que la verdad Tenían unas dificultades Porque hacían olas de ataques Ahí ellos solos, ¿vale? De momento, chicos Hemos acabado ya con la otra oleada Gente, nos quedan 4 oleadas Vale, vamos a ir arriba Siempre hay que tener buena posición Chicos, arriba Cuidado con los de las pistolitas Las pistolitas son los malos, chicos Son los malos, tío Son los que se portan mal Los que te hacen daño desde lejos Y encima Dicen Ja, 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 ja Vale, cuidado con el misil Cuidado con el misil Madre mía, chavales No sé Ostras, tú Que estos se explotan, tú Estos se explotan Vale, cuidado Vale, neutralizamos Vale Uff Me ha explotado uno al ladísimo, chicos Ha quedado súper épico Por cierto Comentaros que Como estaréis viendo los vídeos estos Antes Este vídeo antes Que el resto que he grabado De Avengers, chicos Con el modo historia y tal Deciros, gente Que Que tiene modo fotografía Esto está súper bien Que lo metan, chicos Lo tenía en modo de Spiderman, chicos Juego de Spiderman, ya lo sabéis Vale Que fecha, chavales Me han hecho muchísimo daño Voy a por vida Voy a por vida Por aquí hay una Perfecto Y por allá hay otra Perfecto Vale Nos luchamos un poquito Por aquí todos Vale Me voy, me voy, me voy Lo pillo, lo pillo Estaba luchando con Iron Man No quiere luchar conmigo Perfecto Me voy No hay problema Chicos Yo no soy celosillo Pum, pum, pum Pum, pum Perfecto Vale, chicos Reventamos Reventamos Vale, por allí tiene otro Plim, plan Para casa Perfecto Queda uno Queda uno, creo Queda uno Vale, vamos a por él Vamos a por él Pum, pum Vamos a hacerle el combo El combazo Ahí está Hemos reventado bastante, eh Chicos El juego está muy bien Pero a lo mejor se puede hacer Un poquito repetitivo A la hora de que Si no continúas la historia Chicos Si solo te dedicas a pelear Puede ser que sea un poquito repetitivo Ya sabes que para matarte Vas a tener que pelear Chicos Con robot Con enemigos Con todo lo que te encuentres Vale, chicos Incluso contra tu misma pared Vale Wow Que manera Eh, eh Eh, eh Chicos Estoy esquivando ahí el misil Chicos Y no para de perseguirme Eso es una F Es una F Es difícil Chicos Porque no me esperaba yo Que me pudiera evitar Tanto esto, vale Voy a hacerme grande Ahí, mirad Pum, pum Vale, ahí tenemos un combo Creo Vale, vale, vale Es que esto hacer combos Es complicado, eh Hay que mirarlo Hay que practicar muchísimo Todos los combos Que tenga esto Porque os aseguro Que son muchísimos, vale Me están reventando Voy a decir Hago yo el combo a este Chicos Porque me han reventado Me han reventado bastante Los de las pistolitas Como os comentaba antes Que son horribles, vale Menos mal que por aquí vida O dan vida por aquí Mientras que jugamos Porque si no Aquí me habían reventado, eh Y eso que me he cogido Un personaje que es nivel 4 Ya, vale Ya sé que esta misión Es para seguramente Un nivel un poquito más alto Pero quería probar A ver si me las podía hacer Todas conforme El nivel tengo yo ahora, vale Vale, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está, ahí está Ahí está Perfecto, vale Bien, chicos ¿Qué nos quedan? Por ahí nos quedan Un par de enemigos también Pum, pum ¿Qué le estáis haciendo a Tony? Tony, yo te salvaré Madre mía, chaval Mis malditos golpes Wow, chaval A mí se llevó más golpes Que lo que yo sí sé Vale, queda uno allí Queda uno allí, chicos Vamos a por él Ven aquí, ven aquí, ven aquí Valdón, ven aquí Ven aquí, ven aquí Pum Pum, chaval Vale, chicos Ronda 8 Terminada Nos quedan 2 A punto de conseguir los brazos Chicos, llevamos aquí ya 46 Ostras tú Que se vienen los grandes Mamá, mamá Vienen los grandes mamá Vale, ahí hay gente volando Gente, no puedo hacer nada, eh Tengo que ir a por ellos Y no sé cómo lo voy a hacer Vamos a ver Pum Pum, vale Estos son los primeros Hay que eliminar, chicos Siempre en una batalla Los voladores, tío Los voladores son los peores Madre mía, chaval Vienen todos a por mí Oye, yo que te he hecho, guapetón Oh, lo has esquivado Te crees guay por esquivarlo, eh Toma Ese no lo has esquivado, chaval Y tú Tampoco vas a esquivar ese Y tú Ese tampoco Jaja Vale, tenemos uno aquí Vamos a cogerle el combo Pum, pum Pum Vale, lo han eliminado Perfecto Ya vienen los difíciles, chicos Los que tienen los robots Y la parida, chicos Esto está hecho complicadísimo Ahora mismo Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado, ¿vale, gente? Vale, nos han hecho invisibles Vale, vamos a usar estabilidad Contra ese Pum Lo tapamos contra la pared Vale, vamos a aprovechar Esta debilidad Para cargarnos A los robots Que tienen muchísima habilidad, chicos Vale, ya somos otra vez visibles Cuidado, eh No nos podemos quedar muy cerca de Tony Tampoco Porque me van a reventar un poquito Sinceramente Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Combo Ahí está Combo el otro combo Wow, 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 wow Esquivamos Bien, bien esquivado Mientras que Hulk reventaba ese robot Vale, pues esta ronda ha sido bastante más rápida Que lo que me pensaba, chicos Ya sabéis que lo importante siempre son los de arriba Los voladores son los que te van a dar siempre El problema Los de las pistolitas Los de distancia Ya lo sabéis Como lo que hay es decir Pum Vamos aquí Vale, increíble Como pegas patadas en el aire Por favor, Kamala ¿Por qué no fijas el objetivo En el personaje que estamos luchando? Vale, cuidado, cuidado Vale, ahí tenemos un montonazo con pistolas, eh Vamos arriba Subimos Vale Voy a ver si podemos hacer algo, chicos Ahora mismo estamos jodidillos, eh Son personajes de élite, chavales, creo, eh De élite, por no decir increíblemente fuertes Vale, estoy reventándolos A base de golpetazos, chicos Pero es que son fuertísimos, eh Vale, cuidado He esquivado He esquivado, he esquivado, chicos He esquivado Vale, creo que no me puedo hacer nada dentro del círculo ¿Se ha regenerado algo de vida? ¿Puede ser? No, ¿verdad? No, eso son cosas que se me está yendo He esquivado bien ¡Uh! Madre mía, chavales He esquivado, eh He esquivado Otra cosa no Pero esquivar se me da bien En verdad no En verdad no se me da, ya lo veis, chicos En la historia Como esquivar no se me da tan bien Como parece ¡Uh, uh, 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 eh, 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 que os habéis pasado, chavales ¿Habéis visto ese rayo? ¿Habéis visto ese rayo, chavales? Me han reventado en un momento Vamos arriba, a ver Tú, que quieres pelea, ¿no? Toma, chaval Qué guantazo se acaba de llevar Vale, ahí abajo, 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 abajo Vale, quedan estos grandes, chicos Esta es la última oleada, creo Creo, o es la penúltima No lo sé, chavales No lo sé Es que estoy súper emocionada Y sigo dando golpes a todo Porque voy a reventarlos Cuidado, vámonos, vámonos ¿Vale? Vale, 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 vale ¡Uh, uh! Esquivamos Esquivamos Golpetamos Por ahí Golpetamos Sobre todo golpetamos, chavales Vale, perfecto Creo que nos queda solo un robotito Y se le acaba de cargar Tony Stark, chicos Y hemos completado la misión Hemos llegado a nivel 6 Con este personaje Y hemos completado el Challenger 3, chicos Vamos a ver si nos dan Los bracitos de Hulk Para Fortnite Gente que lo estoy deseando La verdad, lo estoy deseando ahora mismo A ver, chicos ¿Qué ocurre? Estoy ahí 100% deseoso Vale, nos han dado un montón de objetos Increíbles, chicos Para mejorar nuestro personaje ¡Wow! Mirad, chavales Mirad ¿Veis todo lo que se han dado? Esto es para dentro del juego, ¿vale? No para Fortnite Creo que lo quiero dejar claro Por si alguien se confunde Ya que, chicos No habéis visto todavía el vídeo De las mejores y tal Pero ya lo veréis Y gente dice ¡Veta completada! Enhorabuena, has conseguido La chapa heroica de recompensa ¿Será tuya? ¿Cuándo te conectes? Por primera vez A Marvel Avengers Esperamos verte el día de lanzamiento Gracias por tu apoyo Reserva ahora Marvel Avengers, chicos Beta completada Ahora nos saltarán los puños En teoría Y vale Haber completado el desafío Han Durante la beta Has conseguido el pico aplastador De Hulk Con bonificación de estilo Hulkbuster, chicos Lo que lleva Iron Man, ¿vale? Para Fortnite Inicia sesión En Fortnite Y regalaba tu recompensa, gente Vale, chicos Lo hemos conseguido Tenemos aquí Nuestra Pedazo de misión Gente, perfecto Vamos a entrar ahora a Fortnite, chicos Porque quiero que veáis Cómo funciona todo esto Gente, ¿vale? Voy a darle aquí 5 Y tal Así que, chicos Voy a salirme Al menú, chicos Y nos vemos enseguida Hasta ahora Vale, gente Estoy entrando a mi cuenta de Fortnite ¿Vale? Voy a entrar por Xbox A ver qué tal A ver si me dan la recompensa De los puños de Hulk, chicos Que la quería tanto La ansiaba, la verdad Es una de las razones Por las que jugué la beta Aparte de probar el juego De Marvel Avengers Porque me parece un juego Bastante chulo Que, por cierto A todos los que se interese En la temporada 4 Va a ser junto Con Marvel, chicos La primera de esta fue con DC ¿Vale? Para el Aquaman Y la siguiente va a ser con Marvel No sé qué puede pasar, chicos Puede venirse algo epiquísimo Puede ser A lo mejor nos dan la skin de Thor Igual que aquí nos dan La skin de Aquaman y tal, chicos No lo sé Yo espero que seguramente Sigan trabajando así epic Y vamos a darle A comenzar, ¿vale? A ver, chicos Pulsamos para empezar la partida Ya sabéis que Fortnite Tarda un poquito en cargar De vez en cuando Es normal, chicos Es un día concurrido Ya que mañana hay Sí, chicos Torneo de Fortnite Y la verdad Voy a jugarlo, ¿vale? Voy a jugarlo Bueno, ¿hoy? Voy, sí Voy a jugarlo, chicos A ver si consigo la skin A ver si puedo subir algún vídeo, chicos Y dicen Objetos comprados, canjeados Tus objetos comprados Te están esperando, chicos Nos han dado nuevos objetos Como estaréis viendo Ahora mismo Acá aparece por ahí Por la pantalla Perfecto, chicos Estoy muy ilusionado Porque Wow Pensaba que no iba a conseguir La recompensa Pero sí Vamos a entrar a Battle Royale Y vamos a ver Como dan los puños, chicos Estoy emocionantísimo De verdad Espero que estéis suscritos al canal Y si no es así Suscribirse Dejar un buen like Chicos Hemos completado las misiones Y vale Os estoy diciendo aquí Los picos aplastadores Jugad a Marvel Avenger Completar los 3 desafíos Ham Para desbloquear el pico Y aplastadores de Hulk Y el estilo adicional Hulkbuster Terminar la beta abierta La beta abierta Termina el 23 Que soy, chicos Por eso os lo estoy diciendo Rápido Vale Ahí tenemos los puños De Hulk Gente Ahí tenemos los puños de Hulk ¿Vale? Y chicos Como estáis viendo aquí Estáis viendo los Hulk Buster ¿Vale? Podemos personalizar el estilo Mirad Podemos poner esos O podemos poner estos chicos Que me encantan ¿Vale? Increíble, chicos Los estaré probando Hoy Ahora después, chicos Y mirad Que pedazo de puños Son la leche, chavales Es que son la leche Como pico de Fortnite ¿Vale? Espero que os haya gustado El video, gente Que dejéis un buen like Os suscribáis Y nos vemos Y nos vemos en la próxima Adiós